¡Toma! ¡Entero! ¡Ole! Eh... Hueco umbrío... ¿Tijera X? ¿Puede atacar mientras hago hueco umbrío? ¿Qué brujería es esa? ¡No! 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 Hola a todos, ¿qué tal estáis? ¡Bienvenidos! Un día más, soy mi canal, yo soy ChuketaFenix y vamos a continuar con Pokémon KiraGo! ¡Random Lock! Esperemos que sea un random lock extremo, como siempre ha sido, Porque esto es un rato en los extremos Vamos a continuar Bueno La vez anterior Pues Obtuvimos a su dúbudo Y bueno, vamos a ver Este tío, dice que podemos hacer Lo del concurso de cultura de bichos Hoy, el sábado Lo estoy grabando en sábado, obviamente Vale Pero no, no voy a jugar Lo estoy grabando en sábado Porque Luego pues voy resubiendo Los vídeos, ya sabéis que esto está siempre Resubido Y lo vais viendo pues cada vez que toque El día que toca, ¿no? Pero yo lo grabo El sábado, el viernes y ya está Llevar un Pokémon de tu lado Está bien, pero mantenerlo a PokéWalker También es divertido A mi madre le gustan los Pokémon, por eso no los deja entrar en casa Pero meterlo a PokéWalker, por eso están siempre con ellos En la basura No hay nada, ¿no? No quiero hacer lo del bicho Hola, qué sorpresa Si el tío foto... Otra vez, tío Otra vez el puto Deja de echarme fotos, tío Una, vale, de verdad De verdad, sí, sí Lo siento Eh, presta atención, por favor Vaya, a ver si dejo de hablar como si fuera una maestra ¿Eres entrenador Pokémon, no? ¿Cómo estás trabajando tanto? He pensado darte esto ¡Garra rápida! Dar un Pokémon en garra rápida Y a veces la gala primero en el combate Bueno Doy paseos por el parque Pero nunca entro en la hierba Porque entrenadores que no dejan de proponer Luchas con ellos ¡Qué agobio! Ah, ¿qué? ¿Hay entrenadores para luchar? No quiero hacer lo de los bichos Porque, a ver Sal... Pueden salir simplemente bichos Y yo quiero un Randall ¿Vale? Me puede meterse al Randall Ah, me he puesto a correr con el Pokémon Para acumular en varios Y ahora estoy sin aliento A ver Este es el máximo Pues no me sale todavía Ninguna poción Así, ninguna cura ni nada Garra dragón ¿Qué hace esto? O sea, ¿cuánta potencia me refiero? ¡150! Ya, desde ya 25, sí No acto Venga ya, chaval Yo, aunque no lo parezca Tengo un montón de PokéWalker Colgando por todo el cuerpo Cuando camina hace un ruido Tremendo Vamos a intentar calcular El Pokémon de ruta Va Primer Pokémon de ruta Que es un... Trico Es un Pokémon de mierda Pero bueno, es un Pokémon No, yo creo que nos arrestamos No, yo creo que tiene 2 No sólo me могу Bueno, no, tenemos que tener Volumen Ponen ¡Nos vemos! ¡Qué biases! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! A ver, confúsate, quítate vida o algo, no sé, refuerza. Toma, entero, ole. Trico atrapado. Trico atrapado. De tipo fuego. ¡Hostia, sí! Bueno, se lo ponemos en el... abajo, ¿vale? Cuando ya hay alguien que lo evalúe, yo creo que puede cambiarle el mote ya. Igualmente, a ver, guerra atrapado se lo puedo enseñar a Trico. No es apto. ¿Pero qué atacas tiene Trico? Vamos a ver. 60, 90... Pero esto me viene mucho bien. ¿Qué pasa? A ver... ¡Aqueta mierda! A ver... Vamos a ver. Una MT así buena. Daño secreto de todo, ¿eh? 80, a ver... Ehh... Fogonazo... A ver... Tampoco... A ver... Ehh... Fogonazo... A ver... Tampoco... Bueno, está dormezca el rival. Tampoco viene mal. Cornada. Gran ojo. Ahora, yo creo que golpe roca. Ay, atrico exacto para golpe roca. Mira, mira. Aprendido. Ahora. Que tiene un ataque fuerte. Pero para cuando pueda, ¿no? Porque ahora mismo, pues... Tampoco es... La gran cosa. Vamos a ponerlo en el de... En este este. Oh... No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. 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 ¡A ver! Bueno, se puede ver que el papel se ve muy rosa. El papel se ve muy rosa. El papel se ve muy rosa. ¡No es tan bien! Vale, vamos a ir a cambiárselo. Vale, vale, vamos a ver. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¿Qué pasa? No me preocupes que... ¿Pero qué? Mira este. Qué factor de moda, ¿eh? Sí. Eléctrico. Si. Vale, vamos a ponerle José Carlos, ¿no? ¿No? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Se le puede desconsecarlo con la C mayúscula. Vale. José... Y ahora... Ahora sí. Ahora sí Vamos a ver Cambiamos Este por el secaldo Para arriba No me parece que no te noto Como puedes mirar ¿Puedo entrar? ¿Quieres saber? ¿Quieres saber qué? Lo que puedes ver ¿Quieres saber más? ¿Quieres saber más? ¿Quieres saber más? ¡Quieres saber más! ¡Uno, me lo pude! Más que una para entrenar un poquito a José Carlos, que estará un poquito débil. Crearlo mas o menos como espantapájaro... ...mas o menos... ...y este que sube a nivel 20 ...¿Mas o menos... ...¿Canto Mortal? ...¡MTexto! ... Pero el delito... ...¿Incluso la circunstancia? ¡No, si! Bajo a 3 y bajo a 3. Batido. Bajo a 2 y bajo a 2. ¡Bajo a 1. Cispo o Bajo a 3. ¡Las habilidades! Eh, quite a 3. Ah, de 90. me viene el refuerzo en combate doble que te cagas hemos dicho que vamos a entrenar un poquito con salvajes, me viene mejor con traidores me la juego de repente el pokemon que tenga pues así tengo que sacar uno u otro no puedo tampoco variar tengo que jugármela en eso y no quiero así puedo huir tranquilamente es como si estuviéramos haciendo combate de entrenadores aquí en el parque antefinal, ¿vale? consideramoslo así imaginaos que durante este vídeo va a ser simplemente atacar a esos entrenadores, ¿no? no para nada aquí aumenten ¡Suscríbete! Perdón... Se quedó el nivel 12... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos, vamos al Pokémon Center! ¡Vamos, ya sabéis que vamos al juego! Pero, que no estaba en casa. No se lo que había visto. Es que no no estaba en casa. Se nos viene de pernas y de lujo. ¡Gracias! 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 ¡Lo tengo que tener! ¡Quien supuesto! ¡Pues a que la defensa de lero hechos sospeciales! ¡Esto se ha ido ya! ¡Para esto ya me dice! ¡No se ha ido para que me revieren! ¡Ay, mal, mal! ¡Esto ya me lo hice! ¡Esto ya se hagan! Venomoth. Día de pago. Hostia. 12. Bueno... ¿Quieres...? ¿800? 되a... ... Ah... O no 건 inmkö $5... Oh. Claro que nos falta el Jornal del D Schwillo. beat por el juego. Un trato quecito... Para poder... 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 ¡Guerra rápida! ¡Ah! ¡Pero falla, tío! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! Bien, vale... Estoy haciendo... sedes... ¡Guerra! ¡Dios again! Vesta. Es que el presidente... ¡Miradim, chaval! Uy... ¡Eli. Uf... ¡Es posiblemente la Sucinorna, que todos van a salir para ir al lado! Cuidado... Voy asi a hacer otro Pokémon otra vez. ¡Madre mía lo que ha quitado y para el trico, eh? Está con un Wizzel, está a 3 niveles por debajo. Menos mal que el ataque ese de rompe mol, romper roca o como se llame, ha sido como hiper rayo. Bueno, yo creo que en el capítulo siguiente igual avanzamos un poquito más, porque en el capítulo siguiente igual subimos un par de niveles o un nivel más, más o menos, y podemos seguir hacia adelante. Que no es como ahora que estamos subiendo, como si estuviéramos en el parque nacional derrotando a los entrenadores. Que yo lo considero así, porque prefiero huir de un combate antes que el tener que luchar hasta el final y perder poques. Lo prefiero básicamente. Y es como si estuviéramos derrotando a los entrenadores del parque nacional. Así que pues, para mí genial. Simplemente cuando venga el parque nacional los rodeo y ya está. Sin problema, yo tengo los objetos fugidos. ¡No! ¡Ah! ¡Menos más que uno, tío! ¿Qué pensaba que era doble? Digo, ¿a quién ha cagado como un huevo, tío? ¿Qué pensaba que era doble? Digo, ¿a quién ha cagado como un huevo, tío? ¿Qué pensaba que era doble? Digo, ¿a quién ha cagado como un huevo, tío? ¿Que se lo hacía? Digo, en esta maneraionieros. ¡No lo has de pensar en lo que me he dejado! ¡Digo, mirad! Tienes que un huevo! ¡No sé si hay que hacerlo! ¡Puede! No, vale. ¡Vamos, es un huevo! ¡No sabrá que hay que hacerlo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yo, en realidad! ¡No, no, no! Vale, bien, crítico. O se calda a nivel 14. Ojalá hubieras perdido tú. Vamos a hacer otro Pokémon otra vez. Yo pensaba que eso era un combate doble, ¿eh? Yo he quedado flipadísimo cuando de repente digo, hostia, me he equivocado, tío, y en vez de coger la ruta de atrás, de por detrás de ellos, he cogido por delante. Y yo, hostia, me he equivocado, no sé qué, venga, ya le he cagado, no sé qué, porque claro, el combate doble no es lo mismo que el individual, porque sabéis que atacan dos Pokémon a uno, y a lo mejor te puede hacer un random de un ataque fuerte y petarte media vida y el otro petar total media, que puede ser, digo, ya le he cagado, no sé qué, pero fíjate, individual, que churra, yo me he cagado, te lo juro, pues nada, yo creo que voy a hacer el otro combate, ¿no? Mi nube es débil, así que no puedo confiar en él. Mi nube es débil, así que estoy diciendo que no es muy inteligente, que no es tan bueno, no están creando que la ruta de ti si me parece que el animal se está realmente, no son tan buenas, pero si es que se puede hacer una descansación que Y no puedo entender, pero creo que el tello que no tiene más. Esto solo es que es el delante que se muestra en ella, no tiene más難dato. ¿Tijera X? ¿Puede atacar mientras que hago un brío? ¿Qué brujería es esa? ¿Qué brujería es esa? ¿Cielo? ¿Seres tan fuerte? No, ya. Y tú una pedazo de... Mira. En vez de... Si. O sea, ¿no? A ver. Oh, si. ¡A ver! ¡A ver! ¡No aguantes! ¡Súper aguanta, chaval! Pero... A ver... Voy a coger, voy a poner el cráneo... Vale... 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 Malicioso... evita el ataque... ¡Golpe roca! ¡Golpe roca! ¡Golpe roca! ¡Golpe roca! Listo... Cosecada, nivel 15... Cráneo nade... Especial para pájaro, nivel 18... Vale... Ahora vamos al centro Pokémon... Y yo creo que lo vamos a dejar por hoy... ¡Ay! Así que nada... De momento parece que vamos bien... No sé lo que va a durar, la verdad... Yo espero... Que lo que está durando Cráneo... Lo duren los otros dos... Porque, vamos... De momento está durando bien... Lo atrapé... Un nivel 10... O por ahí... No me acuerdo... Y hostia... Lleva ya... Por lo menos 10... O 15 niveles... Y es duro, eh... Que sí... Que a lo mejor... Le hacen un inficar... Pero mira como lo deja... En fin... No hablemos mucho... Que puede pasar lo mismo... Que como Milton... Se lo caguen directamente... Así que no lo sé... Lo dejo por aquí... Yo espero que para... Que lleguemos a muerte... Que sea simplemente la mitad... O sea... Mitad de medallas... Mitad de vidas... A ver... Que... Yo intento que no me maten... Pero... Todo puede pasar... Y... Está bueno... Que sea muy bien... Que sea mitad de vidas... Ese kille... No sé... Pero bueno... Lo dejo por aquí... Como ya he dicho... Nos vemos el próximo día con más... Si te ha gustado... Compártelo con tus amigos... Dale like... Suscríbete... Y... Hasta el próximo vídeo chicos... Chao, chao... Chao, chao...